Bienvenidos, sois los mejores por estar aquí a primera hora de la mañana. Pues el resto no os lo digáis, perdón. No, una cosa que quería decir. No sé si todos os habéis registrado en events.calve.org o no. Pues si no os habéis registrado, registrados porque tenemos una fiesta esta noche a la que si no estáis registrados no vais a poder entrar. Hay comida y bebida gratis, que nunca está mal. Con lo cual yo de mí, yo de Josh, si no, no, no. Que tú quieras, es gratis, al botón se le da aquí y ya está. Y vale. Hola, soy yo, voy a hablar de un poco de programación con Andre. ¿Qué soy yo? Hace... los que visteis ayer, ya visteis que he quedado por la chapa. Eh... lo que vale bastante tiempo, bastante siendo en el 2003, posiblemente. He hecho muchas cosas. Ocular, que es el visor de PDFs. Antes se llamaba PDF y llamaba Ocular. He hecho traducciones en catalán y luego fui, soy, coordinador de las traducciones a nivel mundial. Hago las releases de KDE Applications, que como vimos ayer en la charla de Antonio son como 230 paquetes o así. Fue hasta un poquito. He hecho cosas en KDE Games, lo he hecho en KDEU. Fui uno de los socios fundadores de KDE España, el primer presidente. He estado en la junta directiva de KDEGV. Y, bueno, hago cosas varias. Y, como habéis visto, la charla se llama mi primera aplicación KDE para Android y no hay problema, ¿vale? Es mi primera aplicación para Andre. Eh... es parecido como mentira porque hace como 10 años hice una. Pero como Android ha cambiado tanto hace... bueno, no sé si había antes hace 10 años. Pero hace mucho tiempo hice una, cuando era Android 1 o 2. Pero bueno, como ha cambiado tanto, la relación no aplica. ¿Vale? Eh... ¿Por qué Android? ¿Vale? Lo que estuvisteis en la chava de ayer de Agustín, que es lo que lleva de que fuéramos al mundo de la adopción. Por llegar a un nicho en el que hay cosas pasando, ¿no? Bueno, Android 2 es donde está pasando las cosas. De hecho, es que quizás están pasando demasiadas cosas y quizás vamos un poco tarde. Pero bueno, sí que es verdad que... no sé la gente que tiene Android aquí en el teléfono. Pero bueno, posiblemente todos. Y si no todos, mucha gente. ¿Vale? Eh... Entonces, bueno, básicamente por números, ¿no? Por números, pues... Pues tiene sentido ir a Android. Eh... Entonces te diré ahí, bueno, por números... Bueno, también tampoco son Windows. No... No muchas y no todas, pero también las tenemos. ¿Vale? Eh... Es el sistema interactivo más abierto de los principales. Ahí me he dejado de poner móviles. ¿Vale? Eh... Pues no móviles, ya casi. Bueno... Sí. Podríamos decir que Ubuntu es más abierto que Android. Pero bueno. Si contamos la vuelta al mercado, pues sí. Sin móviles. Está claro. Pero Ubuntu es un móvil que da un sistema. Correcto. Por eso cuento principales. ¿Vale? Eh... Tienes el Ubuntu Phone. Tienes el Plasma Phone. Tienes... Tienes el Ubuntu Phone. Se acabó en el disco. Alí. Está solo un día. Tienes el Ubuntu Phone. Hola, me despidieron hace unos meses. Cuando trabajaba para la fábrica. Eh... Pero bueno. ¿Aún está? Este persona que no está. Eh... Vale. Hay cositas por ahí que son más libres. Pero... Pero claro. Este 60% es un 100% de un 0.660. ¿Cuál es un 0,660? Vale. Entonces... A veces... la balanza... Eh... se intercambia de... de un lado hacia otro. Y... Y... Y bueno. Eh... La... La tercera y además importante. Es porque... Qt funcionaba todo Android. ¿Vale? Lo que nosotros hacemos en KDE. Pues todas las clicas que hacemos. Son... Todas no. Pero el 80% de las clicas que hacemos. Son por Qt. Entonces si Qt no funcionara todo Android. Mmm... Posiblemente no estaría haciendo desecharlo. Porque... No podría aplicar mi expertise a... Ah, pues vale. La gracia de esto es que la gente de Qt se ha pegado un trabajo interesante. Y... Y... Casi haciendo lo mismo que haces el texto. Pues haces una aplicación para Android. Y... Sale... Más o menos... Resultona. Dentro de... Dentro de lo que cabe. Entonces... KDE en Android. Vale. Eh... No sé si es la disposición correcta. Pero bueno. Cosas que hace KDE que ya tenemos en Android. ¿Vale? El señor... Almer Vaca. Tenemos la posibilidad de lo que se llama KDE Connect. Que si no lo habéis jugado nunca usando. Conectar a vuestro teléfono con... Con el ordenador. Seréis felices. No estaréis puestas cuando os llaman. Porque tenéis el teléfono en silencio. Y nunca lo oís. Pues vos atras, papá. En el ordenador y dirá. ¿Están llamando? Está bien. Es útil. Eh... He puesto aquí interferencias en esta Java. Vale. Eh... Está bien. Eh... Y bueno. No todo tiene que estar en KDE Plus Plus y KDE. Eh... Porque es... La... Es el lenguaje... Número uno. A veces en Android. Y porque a veces cuando tienen que interactuar con el sistema para... Ver si te están llamando. Ver si hay notificaciones o lo que sea. Pues posiblemente no hacen en Java. Si tenéis preguntas. Le preguntáis a Albert. En el sentido de estar ya con un chico. ¿Os están mintiendo? Bien, bien. Eh... Y bueno. Eh... Eh... G-Compress. Que es una aplicación para niños y tal. Eh... K-Stars. Minoet. Eh... Minoet es para la música. El Benheim Cloud. Es un... Es como un globo terráqueo. Pero que sale un... Sale un mapa de hace... 500 años o lo que sea. Marvel Maps. Que es... Un... 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 Todo esto está en la Play Store, la mayoría, excepto creo que esta, están dentro de una cuenta que tenemos que se llama KDE Community Con lo cual, si la buscáis lo encontraréis Quiero hablar 30 segundos más sobre el que compréis ¿Qué compréis? Como BIC comienza con C Hay aplicaciones de KDE Comienza con C, como por ejemplo CWinB, pero esto era una aplicación que estaba hecha en GTK Y la gente que cumplí, dijeron, queremos hacer nuestra aplicación que aparte de ir en el ordenador, funcione en una tablet Y pensaron, ¿cómo lo vamos a hacer? Y decidieron que la forma correcta de hacerlo, o posiblemente la única que tenían ellos, era pasar su aplicación a KDE Vale, entonces han estado durante un año o dos años quizá, reescribiendo su aplicación que tenían en GTK a KDE Quick Y bueno, pues ahora está disponible en la Play Store Con lo cual, como podéis ver, es una de las... La tecnología es la tecnología correcta, ¿vale? No porque yo lo esté vendiendo, pero o sea, hay otra persona que hizo este proceso de pensar, ya tenían una aplicación hecha Y decidieron que poderse a KDE era lo correcto para estar hablando ¿Qué necesito? Vale, pues esto cuando se comienza es un poco complicado, porque... Vale, necesita muchas cosas Eh... Bueno, no muchas, pero unas cuantas Necesitas el SDK de Android Y necesitas el NDK de Android El SDK es la parte que está en Java Y el NDK es la parte que te deja hacer cosas en C++ Ahí abajo he puesto... He puesto Android Studio Porque es la forma fácil de bajárselo Como mínimo es la forma fácil que Albert me dijo bajármela Eh... Entonces... Os lo voy a enseñar... Si lo encuentro... Lo voy a enseñar... Studio... Film Studio... Vale, Albert Studio es un IDE Que tiene la gente de Android Que no lo vamos a dejar para nada Más que va a bajarnos las aplicaciones La cosa se dedica, ¿vale? Eh... Entonces... Bueno, aquí en Configure Lo que se llama SDK Manager Lo abres... Y te... Te bajas el Android 7.1 O el que te... Que te dé más rabia Y vienes a SDK Tools Y te bajas el NDK ¿Vale? Eh... Te das... Te das la misma parte de esas Si, si quieren que aceptar, aceptar Y... Y esto es... Eh... Es interesante... Que le des a esos... Si, si quieren que aceptar, aceptar Porque... Eh... Hablarlo con una persona Que es quien está con el... El SDK y el NDK Desde... Desde el... Eh... Te los instabla Pero no le daos... Aceptar Con lo cual... No has aceptado la licencia... Bla, bla, bla... Y todo explota Y no sabes por qué está fallando la combinación Con lo cual... Bueno... Pues si lo haces en el Android Studio Eh... Es decir... El pute de vuestra... Distribución... Que instaléis... Dentre... El APTLED... O... El... 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 Entonces... Lo más fácil de nuevo... Es... El... ¿Vale? Estas cosas... Las tienes que compilar tú... Siempre es un puñazo... Porque cae cuando... Compilar toda la putchain desde cero... Y... Y... Y no queréis hacerlo... ¿Vale? Entonces... La gente de duté... Tiene algo parecido... Que se llama... El... Unified Linux Online Installer... No... Que lo ejecutas... Haces... También... Vale... De hecho te pide que te hagas... Un... La cuenta... Pero... Hay un... El... 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 Conex... Y... Eventualmente... Se da las cosas de internet... Tupo, turu... Turo.... ¿Esto lo instalas en tu Home? Esto lo instalas donde quieras. ? En tu Home. Yo lo tengo para... Vale, aquí te dicen de lo que quieres instalar, que lo quiero instalar aquí Y pues instalas el Qt 5.9 con soporte para Android De hecho si quieres quitar el desktop, porque posiblemente ya tienes el desktop de tu distribución pues no hay una plata que instalar Y aquí hay mucha mierda que también se la quiere quitar, realmente, no hace falta Pero lo interesante es que instalas el soporte para Android Yo como ya lo tengo instalado, voy a darle cáncer, porque aparte no sé si le daría tiempo a bajarse porque es parte que le interesa de verdad Y me estoy quedando sin batería Voy a explicar Perdón Y ya me faltan las cosas, ¿vale? Os puede faltar el jdk, porque si me instalas el jdk, las cosas de jdk, de jdk, de jdk, 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 jdk Os nos falta ant y gradle, o de hecho espero que se lo claren, pero la de notar que es corea ant, nos vale instalar los dos Ant y gradle son los 1000 systems de java, back a Android Gratle es el nuevo, ant es el antiguo, o menos nuevo Os hace falta tener las librerías de 32 bits para vuestro sosteno, ¿vale? para m86 Esto es porque la gente de Android son así buenos y las herramientas que te dan están compiladas en 32 bits, ¿vale? Por lo cual, si estáis utilizando un sistema de 64 bits, como espero que haga la mayoría de gente Cuando intentéis ejecutar cositas que tienen por ahí, dirá, no encuentro la link Z Bueno, pues entonces os instaláis las librerías de 32 bits para vuestra distribución que la mayoría deben tenerlas Y cuando cerramos de cosas con kd, hará falta un paquete que se llama Extractment Modules Y esto es un poco obligado, porque la gente de Android se mueve muy rápido y realmente hace fácil los parches, ¿vale? Lo que hay ahora, como se acaba de funcionar Con lo cual, intentaré después de esta charla, esta semana que tenemos aquí en la Academia y con los parches trajando Intentaré los parches que he ido haciendo Porque bueno, porque esta funciona con el Android de hacía como 6 meses Pero la gente de Android se mueve muy rápido y a veces te cambia los palos sin que te des cuenta Vale, entonces, vamos a utilizar Kooter Creator Kooter Creator es el IDE de Kooter para hacer una aplicación para Android Cuando os he enseñado el instalador online de Kooter, el Kooter Creator no está a la fuerza No puedes desmarcar el botón de no instalado, ¿vale? Con lo cual, lo tendréis Entonces, es muy rápido hacer una aplicación para Android Le das a New Project al parágraf de Android Le das a New Project, le das a New Pretty Quick Control Application Entonces, next, 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 una cuanta veces Le das a run, ponéis en teléfono, porque si no tiene teléfono no va a poder llamar Y ya está, vamos, que puedes ahorrarlo, veis ya Así que vamos a echarlo un poco más para acá Cogele y claro, para que veáis que no os engaño, ¿vale? Que a veces dices, ahi lo pone y luego lo pruebe no va Entonces, por favor, para... Esto es una... No, no tengo mellamac Ah, dispuesto Level... O no, miro que ha dado la muerte Level... Level 3... Level 3... Level 3... Level 3... Level 3... Level 3... Level 4... Level 3... Level 4... qué tipo decht... Mutual 4... Enmadraciones... Podemos un nombre Lo guardaremos en temporada... Podemos un título... Podemos que underwater... Hola, hola! Hacemos MENX, Hacemos MENX, Hacemos MENX. Aquí veis que está marcado el checkbook de Astroi. Hacemos MENX otra vez. Hacemos FINISH. Debería tener cosas. Y ahora le doy el botón de RUN, que es este. Haces cosas. Y eventualmente no has conectado el teléfono. Bien, no he conectado el teléfono. Conecto el teléfono. Conecto el teléfono. Cierro el teléfono. Cierro el teléfono. Hay un botón de reflejar lista. Sale el teléfono. Cierro el teléfono. Ok. Estos son documentos por eso, ¿no? Estos son documentos. O sea, los email módulos para eso. De momento no lo están dejando. Build. Buscar. Y ya está bien la pinacera. Una pinacera que no vale mucho. Pero bueno, hace con el caso. Tiene aquí dos botones abajo. Y un botón para aceptar. Bueno, no es básico, pero para los 30 segundos que hemos tardado el proyecto no está mal. Vale, entonces, voy a llevar un poco la aplicación. Esto es una aplicación que han creado ellos, para los que no han visto, no han visto Colterpick nunca, va a ir relativamente simple. Hay una MindWindow, que es esto. El IPC visible, es muy curioso porque por defecto, visible es falso. Yo esperaba que visible fuera el true por defecto y no hacía falta decirse, pero si pruebas y le quitas el visible true, realmente no se ve nada. No tiene mucho sentido, pero bueno, alguien pensó eso. Tiene un título, que es el título que sale cuando lo minimizas, digamos. Y entonces... Tiene una SwipeView, ¿vale? Tiene una SwipeView, porque lo puedo hacer aquí. Puedo hacer igual de un lado a otro. Que tiene dos páginas. La página 1 y la página 2. Vale, entonces la página 2... Vamos a la página 2, que es más fácil. La página 2 simplemente tiene un... Un label con un texto que pone second page. No sé si lo veis. Que pone second page. Y está en el libro de la página, ¿vale? Anchor, centering, paring. Y la página 1. Y la página 1. Que es un tipo que no se sale. Conforme. Este es el editor de PMR de QT. Que no lo uséis nunca, ¿vale? Es muy malo. Con lo cual le dais a donde veis. Y ahí estáis a mano. Vale, ahí estáis a mano. Vale. Como podéis ver, pues... En la primera página tengo una fila, ¿vale? Un row. Y en la fila hay un text fill, que es para poner cositas, y un botón. Bueno, no. No es una aplicación muy complicada, pero bueno. Veis que a partir, poniendo un par de cosas, salen plataformas, ¿vale? Hay un poco de... De código en C++, pero es un minúsculo. El código en C++ que hay, básicamente hace... Básicamente carga el QR, ¿vale? Si habéis utilizado el QT antes, hay una cosa que se llama QRC, que se llama QT-Resources-Contained, o lo que sea. Y es una forma de embeber ficheros en un binario. Lo que haces es no tener los ficheros en el sistema de ficheros, si no tienes un sistema de ficheros virtual, entonces aquí lo que haces es lo guarda todo en el punto de SEO, así no tienes que ir a buscar los ficheros para el sistema de ficheros, que cuando estás en el escritorio es relativamente fácil, pero cuando tienes que ir a un Android, por ejemplo, pues tampoco es tan fácil porque no hay... No hay para user, para share, ¿vale? Entonces a veces no sabes dónde tienes que ir a buscar las cosas, por lo cual, pues tú estás un QRC, no sé si de nada. Y... y ya está. Vale, entonces esto sería... Usando Qt Creator, como ha dicho Albert, esto está utilizando QMake, no está utilizando CMake. Entonces, aquí me estoy dando a mí mismo. No está fácil como esto, ¿vale? Primero hay que decirle dónde encontrar el SDK, pero bueno, tampoco es que sea muy difícil. Vale, con lo cual... Vas a Tools, Options, Devices... Vale, Tools... Options, Devices... Y aquí pones, te aseguras que el path está correcto, ¿vale? Esto es donde tú hayas querido instalar tu path del SDK, donde hayas querido instalar el MDK, y la ubicación de la JIT. Y tengo la administración. Dice que no tengo soporte de Python, pero... No sé, funciona, ¿vale? Supongo que si quieres hacerte un bugging o algo, pues debería mejor haber un pequeño problema. Pero... Pero es esto, básicamente, ¿vale? Entonces, con esto... Ya tenéis... Podéis comenzar a hacer vuestra aplicación en Android con Qt. De momento no estamos utilizando nada de carga, ¿vale? Entonces... Aquí en algún sitio... Bueno, no sé porqué lo que viene aquí, pero... Si vamos al... Al burlamente que he creado aquí... Hola, hola... 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 ¿Vale? Aquí tenéis, como veis... Está el Android manifest... Que aquí podríamos cambiar... Cosical directamente, ¿vale? Esto es directamente de Android... Pero... Para esto no hay... Bueno... Android está así... Tiene un manifest... Y hay que... Y acusarlo, ¿vale? No se puede hacer en... Y hacer por curso... O en QML o lo que sea... Vale... Ahora voy a hacer un pequeño inciso... Voy a tirar un poco de atrás... En QT hay dos tecnologías... Si habéis intentado QT... Alguna vez... Alguna vez... Y si no... Os lo explico... Para... Para hacer... En QT hay dos tecnologías... Los widgets... Y... Y QT... Entonces... Los widgets... Es algo que... Que es antiguo... Antiguo no es malo... Vale... Antiguo es bien... Antiguo es que... Funciona... Pero... Pero tiene sus problemas... De ser antiguo... Todos los problemas... Es que no es... Muy touch friendly... Vale... Las... Las barras de scroll... Pues son barras de scroll... Hechas para usar algún razón... Cuando intentas darle con el dedo... Pues... Pues... No tiene muchas animaciones... En el... En 1995... Pues no había... Cosas que hacían... Y sabían... Ahora sí... Vale... Pero cuando... Entonces... Esto no tiene animaciones tampoco... Y si las tienes... No queréis hacerlas... Porque dará mucho dolor de cabeza... Pero tiene elementos más complejos... Vale... Tienes tablas... Tienes... Tienes árboles... Y... 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 Hay... Y... 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 Tienes a uno... A tan de muy bien... Es... A... Y... Pero tiene un problema, mis elementos son muy básicos, ¿vale? En GuteQuick, tienes una cosa que se llama MousArea, que es para pegar con el mouse, ¿vale? Pero es una mouse, no es un botón, no tiene texto, no tiene color, no tiene forma, no tiene nada Entonces, si te quieres hacer tu propio botón, tienes que poner una MousArea y un rectángulo, los pones juntos y haces Cuando el MousArea sea apretado, cambia el color del cuadro, y dices, pero el rectángulo tampoco tiene texto Entonces pones una lábela en medio y te das tu propio botón Esto, como podéis ver, es un poco coñazo, ¿vale? Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa que se llama MousArea y Controls, porque hacer que cada uno se haga su botón Esto había llegado a pasar, ¿vale? Hace 4 o 5 años, mirabas todos los proyectos de QML y todo el mundo tenía su propio botón .qml Y cada uno era diferente y cada uno era un mismo Entonces, espantalizaron y dijeron, hables de una cosa que se llama MousArea y Controls Que es para que la gente no tenga que picarse su propio botón, que tiene sentido Entonces dijeron el Qt y Controls 1, que estaba muy bien, pero no, ¿vale? El Qt y Controls 1 utiliza el estilo nativo del texto, digamos, ¿vale? O sea, utiliza lo que se llamaría un Qstile Que está muy bien, pero entonces lo pones en el teléfono y es lento como el sol Y entonces dijeron el Qt y Controls 2, ¿vale? Que dijeron cuenta que le he cagado, que es un poco mejor De hecho, podéis utilizar los dos intercambiablemente, ¿vale? Porque cuando utilizáis Qt y Quick Si os dais cuenta aquí, ¿vale? Hacéis importe Qt y Quick y luego haces el de los Controls, ¿vale? Pues si quieres puedes poner el de Controls 1 o el de los 2 y funciona uno con otro Posiblemente podrían poner los dos, pero entonces sería la lucha en bio Porque los dos tienen una cosa que se llama Qt, entonces diría no sé qué Qt utiliza Se puede arreglar, pero cuando haces un import puedes decirle aspp No sé si te lo estoy escribiendo Mi ordenador está muy claro Vale, puedes poner aspp, entonces cuando haces las cosas le llamas PP.application y todo funciona, pero bueno Realmente posiblemente no queréis utilizar Qt y Controls 2 y 1, ¿vale? Una cosa es que funcione, otra cosa es que si lo hagáis Si sois personas malignas, con lo cual, no lo hagáis También tenemos Kigame, que como documentales son elementos a más a más De los que proporcionan Qt y Controls, no intentan reemplazar Qt y Controls Y como esto tardó bastante en Xaviz, ¿vale? Porque Qt y Controls, bueno, el Qt y Controls no tanto, pero el 2 es como el más bueno y mejor Y si está aquí desde hace poco El mundo está lleno de Controls extra por ahí sonidos La gente de Ubuntu Phone nos hicimos nuestros propios Controls Que luego miraban Están muy parecitos a estos, pero bueno, cuando te hace falta tenerlo antes que lo hagáis los demás Pues decíbesle tú Y luego hay Controls aleatorios, ¿vale? Si buscáis en Github, ahí lo llaman WML Material Que creo que se ha aplicado el material design de Android en WML y lo he puesto como Controls Utility Controls 2, pero también tiene un look and feel material Pero esto sigue siendo anterior, ¿vale? Con lo cual es lo que quiere, la gente a veces le da fantasmas y se las hace libre Vale, entonces... Utilizando Cmake, perdón, como ha dicho antes Albert antes Si utilizamos Qt Creator Pues... Pues... Utilizar Cmake y todo va a tener función Cuando utiliza DQS, pero en KDE utilizamos Cmake como Build System, ¿vale? Cmake es un Build System mejor que Cmake, en mi opinión Pero bueno, a veces hay cosas que no son tan fáciles de hacer Entonces hay un chorro de cosas que cabe cuando compilas para Android, ¿vale? La primera es decirle que está compilado para Android Porque si no lo intentará compilar con el gfp que tienes en tu ordenador para IP86 Y bueno, luego le dices donde está el Qt que nos hemos bajado antes, ¿vale? El Qt Binario Y donde quieres instalar las cosas Si es una librería, ¿vale? Si no es una librería, por lo menos quieres instalar en Android Y... Le dices que no quieres compilar el testing Porque no lo hemos borrado mucho Y los tests no funcionan ¿Vale? Esto... Debería... 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 Pues para ejecutarse y compilar y hacer un rapt brengut en Frameworks Pero de momento no lo hacen Lo hacen... Claro, para que veáis que no os engaño Voy a compilar el framework Uno que se llama64-config Que es para guardar la compilación del sistema Entonces... ... Así.... Y creo que tengo que hacer un par de exports para que encuentre ese de cara también. Los tengo aquí. Los exports. Básicamente la idea es dónde está el MDK y dónde está el SDK. Es una mierda, porque uno se llama MDK y uno se llama SDK RUT. Podría haber puesto RK RUT también, para ser un poco consistente no se ha llamado, pero no. Y aquí tengo la línea de CNX guardada, porque como es un poco larga, no tenía ganas de chipirla. Vale, te das. Y si os fijáis... Dice, he encontrado el compilador de RK Plus, el compilador de Android. Android 3DK, DK, 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 DK. De hecho lo han hecho en el país, con el programa no es este. Pero bueno, funciona. Entonces lo hacemos Make. Y compila cosas. Y compila cosas. Los warnings, pero bueno. Los warnings están en la versión de CD Plus Plus también. Vale. Entonces, para que veáis que realmente está utilizando el compilador, voy a hacer la compilación con Gervoso. La 4. Pues, muy bien. Bueno, pues que ha empezado, pero bueno, se ha copilado. Esta clase que tiene, que como es una... es un framework que aquí es copila rápido. Y lo instalamos... Vale, lo he instalado en... ¿Cómo te has dejado el KDE instalado? Vale, pues ahí he instalado todas las cositas. Con los intrudes... Y... Aquí. Vale, indicado a un bincón. Pero utilizaremos esto para... Para la aplicación. Vale, y entonces... Esto si que es compilar un framework. Que, bueno, la idea sería que tuviera uno de nuestros propios SDK y esta se bajara compilado. Es decir, tienes que compilar tú todos los frameworks por un poco que nada. Pero de momento creo que no está. Por lo cual, te lo tienes que hacer tú con tus manitas. Y... Para la aplicación es muy parecido. Eh... Pero... Lo que le tienes que decir es... Si os fijáis aquí he dicho donde está... El... No, no se lo he dicho. Sí. Exacto. Aquí he dicho donde está en B. Y ahora tengo que decirle lo que está en B. Y donde está lo que yo acabo de instalar. ¿Vale? Porque... Si no, no va a encontrar la otra... La otra librería. Y le llama... Le llama variable que se llama X-ProfitTarget. Que es el nombre de la aplicación. Y aquí le dice donde está el... Si os fijáis a ver si vamos a la aplicación esta. Que es una aplicación muy simple también como veréis. Un lado. Espera. Que se me ha ido. No. No. La de Android. Pues veis que... Venga, vamos a hacer el manifest. Y aparte también el icono. Ahí está. Ahí está. Está el icono que será el icono que luego nos pondrá en el menú de... De Android. ¿Vale? Para abrir la aplicación. Y... Vale. Entonces, antes de hacer nada para el teléfono, voy a escutar la aplicación en el desktop, para que veáis que realmente, pues también funciona. Lo grabamos todo, hacemos un remake. Es una aplicación muy cutre, en la que he puesto 0k words y hay un número, y el número es las veces que has abierto la aplicación. Ahora hay un 6, y ahora hay un 7, y ahora hay un 8. Es una aplicación de mierda, pero básicamente lo que hace es guardar en kakonfig, kakonfig es para guardar configuración, y yo he decidido que mi configuración es las veces que he abierto la aplicación. O sea, la idea es que Jemonstral funciona, no haces una aplicación incompleja. Luego vamos a enseñar el código. Esto es la versión de desktop, y aquí tenemos la versión de Android. Entonces, lo grabamos todo. Creo que aquí no he hecho los exports, pero igual tendré que copiar los exports. Pongo los exports. Pongo el churro este. Bueno, es muy largo, pero todo hace falta, ¿vale? Tienes que decirle dónde encontrar las librerías y tal. Si no te lo dices, no sabes dónde están. ¿Qué churro? ¿Es todo está en algún sitio o en internet? Sí, ahí hay una wiki. Básicamente os estoy explicando una página de una wiki. Es un poco triste, pero así es lo que es. Vale, como ya hemos visto, ha compilado, pero lo que tenemos ahora tampoco es muy útil de momento, ¿vale? Esto no miréis, pero me voy a cargar la placa, aunque me parece que el pie está dando un poco con la nariz. Vale, lo que ha hecho es crear una aplicación que funciona con Android, pero si la intento ejecutar, me va a decir que... Como no se lo que es. Vale, para lo que se puede ejecutar, no se puede ejecutar la fichera minable. La fichera minable es un formato ronero. O sea, básicamente no es una cosa que mi Linux sepa de hecho, ¿vale? Si la del file pone... Vale, file utiliza que es una misma aplicación, ¿vale? Pero igual, hemos compilado de más aplicación. Perfecto. Entonces, lo que queremos hacer es instalarlo en nuestro teléfono. Y para eso hay unos targets también. Hay uno que se llama create web app. ¡Ah! ¡Ah! Queda flutó al plasma y a la mitad de la mierda de atrás. Vale, hay uno que se llama make, create, apk. ¡Helo! Android. Que lo que hace es ejecutar el gran, el ant o lo que sea, ejecutar por máquinas. Y... ¿Vale? Esto es cuando, si no tenéis instalada la librería de 32 bits, no tenéis instalado el cable. Esto comenta hacer errores claros y tenéis que perder la mitad de vuestra vida e incender el error. Por lo cual, es que instalad todo lo que habéis dicho antes, o todo lo que está en la wiki, como podéis ver. Y entonces, esto, pues, ha creado un apk. ¿Vale? Voy a encenderos en... Apk. Apk. Son las cosas que tenemos que se instalar en Android. ¿Vale? Si no recuerdo mal, se pueden abrir con el app. Con lo cual, pues, abres con el app y ves que aquí tienen las cositas. ¿Vale? Tienes certificado... Tienes... Pues... Todas las cosas de QML. ¿Vale? Tienes toda la librería de acción. ¿Vale? Como veis, aquí tenéis la de... CACONFIC CORRE, INCRE CORRE, bla, 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 bla. Y tiene el icono que hemos... Que hemos puesto. ¿Vale? ¿Vale? Eh... ¿Vale? ¿Vale? Y... Está el... El make create, que es el que he hecho ahora, y también está el make install. ¿Vale? Pero no make install, sino make install apk. ¿Vale? Entonces, make install apk. ¿Vale? Con lo cual, ahora venís de aquí. Y... En algún sitio... Está la aplicación con el icono que hemos puesto. ¿Vale? Cuando le das... Se abre. Pone el cero cable 2. Porque ayer lo abrí dos veces para probar que funcionaba. Y no... Y no lo fuimos a enseñar. ¿Vale? Si puedes moverte también un poco hacia aquí. Porque estábamos a hacernos una columna en medio. ¿Vale? Ya la pareja es loco o bueno, ¿Vale? Os he demostrado que es capaz de guardar a continuación. No es que sea mi marco, pero... Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Entonces... Para tratar de crear el framework, simplemente lo usáis. ¿Vale? Pero si os lo habéis utilizado desde antes, pues... Ahí estamos utilizando el decaconfig. Pues ipackage es el comando de smx para decirle que vas a utilizar esa... Bueno... Que te guste ese maquete, pero que lo quieras utilizar. Y ese es required. Para que si no... Cuando no lo encuentre, no fallar. Y... Y ya está. Y ahora os ha sido el ejemplo. Para que veáis que... Que muy fácil. ¿Vale? Entonces... Cerramos el... Esto... Y... ¿Vale? Eh... Le vas a hacer un plan proyecto. Le dices que te hace falta una versión de 3.1 de cmx. Porque si. Buscas el extra cmx model. ¿Vale? FM es el extra cmx model. Le dices que te hace falta... Te hace falta Qt. 5.3 porque lo quería... Que no podría ponerle quisieras. Vamos a utilizar Qt Quick. Y vamos a utilizar la parte interesante. Todo lo demás. Básicamente esto... Esta parte de aquí. Esta copiada de... De los ejemplos de Qt para un cmx. Y esta es la que tu... Tu añades. Para decirle que tienes que utilizar. Eh... Kconfig. Y luego... En el... En el... En el... Del... Del binario en sí. ¿Vale? El binario que se llama GeoCandroid. Pues le dices que quieres... Eh... Linkar. Contra la librería. Y esto lo hace toda la magia. ¿Vale? Esto encontrará los... Includes. Y encontrará la librería. Y tal. Está bien. La magia es guay. Para veces cuando no funciona. Es la mierda. Porque como es magia. No sabes... Donde fallaba. Pero cuando funciona. Es... Es todo muy bonito. Y... Voy a enseñar el... El código... ¿El código? Vale. El código como podéis ver. Tampoco que sea muy difícil. Porque... Básicamente lo que hace es... Es... Crea un... KCONFIG. Eh... KCONFIG es... Si habéis visto los ficheros... De hecho... Lo hemos ejecutado en... En el desktop. Estará por aquí en algún sitio. KCONFIG. Vale. Es un fichero... Inni. Típicos. Tienes grupos. Están definidos por brackets. Y tienes... Claro. Todo eso. Me he creado un... Un... Un KCONFIG. Con un grupo que se llama... Startup. Y una... Y una... Y una clave que se llama... Times. De la plaza escrita de RCLAP. Que lo he abierto. Y... Y el 0 este es... Si no encuentras... Si no encuentras nada... Vale. La primera vez que ejecutas. También hay un 0. Y ya está. Lo leo en el... Eh... Lo leo. Y lo escribo de vuelta. Vale. Le dices... Que quiero... Quieres que Times... Si ya traes más uno. Para que si quieres... Utilizarlo sobre memoria. Pues... Pues... También le puedes utilizarlo sobre memoria. Y... Para los que no hayan utilizado... Quemailer nunca. Eh... Ahora esto es un poco... Difícil. Eh... No... No uséis... ContextProperties nunca. Es malo. Pero bueno... Es un ejemplo. Con lo cual... He utilizado la ContextProperties. Eh... Vale. La ContextProperties... Básicamente es algo que... Que tú le dices... En Quemailer... Aquí tenemos una función llamada... Ntimes. Y va a tener... El valor de Ntimes. Y entonces... Pues en QML... Simplemente... Utilizo Ntimes. Vale. Que sale aquí... Si os fijáis... No está definido en ningún sitio de QML. Vale. Viene desde... Esto si... Eh... Aquí. Vale. Eh... Si os fijáis... La variable en C++ se llama Ntimes. Y la variable en QML también se llama Ntimes. Pero podría llamarse como se quisiera. Vale. Si es eso que llaman pp. Lo único que tengo que hacer es venir aquí... Y llamarle pp. Y entonces... Es... Es una string. Vale. No... No hay ningún diferente. Vale. Y esto es... Esta es la aplicación Qtree. Vale. Es una aplicación que es una application window. Como hemos dicho antes... Si os fijáis... Aquí estáis utilizando Qt Controls 1. En vez de 2. Porque bueno... Total. Para hacer una aplicación... No os tenía que hacer falta... Muchas cosas interesantes. Y... Y ya está. Eh... Esto... Por si os estáis preguntando que es lo que es... Es el marcador de... De que... Eh... Sería un texto traducible. Vale. Cuando esto pasa por el... Por el engine de QML... Y si tiene una traducción cargada... Pues... Pues... Pues te saca el... El texto en castellano... En japonés... Y lo que tengas. Vale. Pues... He ido un poco más rápido de lo que quería. Y he acabado antes. Pero... ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Es como afirmar. Entiendo que... El QT de Actos... A lo menos que solo lo utilizaste para mostrar lo rápido que era... Pero... No hace falta... No hace falta para nada tener QT de Actos instalado. Eh... Solo que... Y... Te lo va a instalar... El instalador de QT. Vale. No. Si instalas QT... Desde el instalador de QT... Que te bajas desde... Desde la página web... Que es lo que quieres hacer. Porque es lo que te da las librerías de Android con QT... Que realmente no las quieres compilar tú. Porque... Posiblemente sea un trabajo bastante largo... Que no te da falta... Que no te da falta... Para... 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 He visto que... Cuando has abierto el... Android Manifest... No has abierto el... Fidget Directly... Y... Como que es un poco trampa... Si... Esto es en el de QT... En el de KDE... Está mejor... En... 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 Si... Por ahí me lo he dado cuenta... Lo que pasa es que como no... Quería decir que era un poco trampa... No lo he dicho... Pero el ejemplo este que... Que estoy haciendo yo... Está en... Está en data... ¿Vale? Está en data... Aquí que es el... 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 Con lo cual... Y aquí en algún sitio... Supongo que le dice que queremos utilizar... El... El... Y esto lo has tenido que ponerlo aquí... Un... Un... Y... Y... O... ¿Esto es... ¿De dónde ha salido este archivo? Eh... ¿Esto es el archivo? No lo sé... Porque es un ejemplo que he cogido del mundo mundial... Eh... Supongo que está hecho mal... Claro... O sea... Tienes que... Si esto... Pasarte en otro... En otro... Y... En... En la programación... Por favor que pases... Es muy poderosa... En... En este caso... En este caso... El manifesto... Lo está hecho desde... En... Si... Pero... Pero... Como esto... O sea... Como no estás utilizando ninguna de las herramientas de Android... Eh... Directamente... Vale... Que estás utilizando todo... Solo... O... 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 Si quieres un manifesto... Pues... O sea... Si quieres poner tu propio icono... Pues... Te lo tienes que hacer... Con tus manitas... No... Porque no tiramos el Android Studio ni nada... Vale... Supongo que en Android Studio hay cosas... Donde hacer esto... Pero... Si puedes abrir esto con Android Studio... Tienes muchas ganas... Pero vaya... Exacto... No... Pero... Y... Luego... Último... El... 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 Ou... El... El... Ok... No sé... Si... Como le tienes que pasar a todas estas variables mágicas... Ya... No suena el que no sé. Supongo que se podría hacer, Pero no lo encontré... Eh... La verdad es que no soy un usuario... Uzi... No lo 360... Debería funcionar, eh... No debería, no debería... No hay... No hay razón para que no funcione... Pero entonces... Posiblemente... de run y tal no te funcionarían porque intentaría utilizar su parte del run y no el make install apk que esto tiene que haber. A ver que tampoco te hace falta tener un comando que se llama aquí si os lo habéis dado cuenta he utilizado el comando este que era make install apk Tampoco te hace falta, básicamente lo que haces es un adbinstall, si lo pones de la mano Pero bueno, siempre está bien teniendo ¿Esto engancha en algún punto con Kirigami? Esto engancha en el punto en el que Kirigami es un conjunto de controles adicionales que te dan, por ejemplo, el botónico de la burguesa para que se abra un trago digital que no vienen en Qt Quick por defecto, con lo cual si quieres tener algo que sea un poco más parecido a las aplicaciones de Android normales pues utilizas el Kirigami para la red de esta funcionalidad Si no te hace falta, porque tu aplicación es muy básica, como la mía que se lo pone ahora, pues no hace falta que utilices Kirigami pero si quieres utilizar Kirigami pues es una buena idea De hecho Kirigami está pensado para esto Una duda o como que parece a darle una ura Si si, también la ura. Hay gente que nunca te viene a preguntar por lo cual estaréis que lo hagan Ya hace tiempo derechada pregunta, pues, ya la habría preguntado una ura ¿Puedo utilizar Qt Quick Control con Pidón, por ejemplo? O solo tiene que ser solo c++? Vale, mmmm Qt Quick Controls Futequick Controls es para Futequick, que es este lenguaje que os inventaron la gente porque cuando ya hay 1000 lenguajes a lo mejor os inventar el número 1001 Esto no es C++, ni es Python, ni es nada, es QML, es su propio lenguaje Entonces, la parte que tú me estás preguntando es si podéis reemplazar este trozo de aquí Este trozo de aquí es el trozo en C++ que carga el fichero en QML, que es donde realmente tenemos el Futequick Controls La verdad es que no lo sé si puedo utilizarlo de Python, posiblemente sí, pero tampoco te hace mucha falta Porque realmente el código en C++ que te hace falta para utilizar Futequick es este Vale, una aplicación luego posiblemente te agarra más código en C++ porque quieres tener modelos y cosas Pero si solo quisieras hacer una aplicación puramente gráfica, que no guardará nada en disco ni nada Esto es lo que te hace falta, y a partir de ahí lo que programas es en Qtplick Por lo cual, bueno, si quieres hacer tu trozo en Python que te sustituya esto, pues lo suele hacer Pero bueno, tampoco es una gran necesidad ¿Para usar Kirigami en esta aplicación que habría compilado Kirigami y Kirigami solo con él? Para utilizar Kirigami en esta aplicación... No tengo Kirigami... Kirigami... Creo que tiene Futequick Plus... No estoy 100% seguro... Pero creo que no son... Vale, voy a hacer algo parecido a lo que hemos hecho con el QConfig Podría que hacer algo parecido con el QConfig Y bueno, por aquí hacer el import de Kirigami... Vale... Import... Creo que es port... .kd... .kd... Una de las cosas que a veces pasa... Es... A mi me pasó... A primera vez que lo hice... Es que no me encontraba... Si utilizáis... Vale... Ahora lo voy a explicar... Ahora he recordado porque hace falta... Aquí... Si veis esto pone master... Eh... Hace falta master porque hay un... Hay un... 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 Un bookfix... Que... No encontraba... Lo que hace... Hay una aplicación de QT... Que lo que hace es básicamente... Se pasea por todos los QMLs... Y mira... Que importe estás usando... Para saber... Que cosas tiene que hacer en tu APK... ¿Vale? Como habéis visto en el APK de antes... Cuando lo he abierto... Lo encuentro ahora... Vale... Aquí... En... En librerías... Está esta librería... Y están las librerías de Qtquik también... Vale... De Qtquik control... No sé qué... Y aquí... En assets... Están los... Los... Los ficheros... Que hay... Que hay... Que hay... Si no utilizáis... Eh... El... ExtraCMateModules... De master... No... Se incluye estas cosas... Porque el path... Falta un... Punto, punto... ¿Vale? Y no encuentra... No encuentra... No tienes código... Y cuando no tienes código... No hace falta que pongas en el APK... Entonces cuando intentes aplicar el APK... Te das cuenta que no... No... Se ha llegado... ¿Vale? ¿Los partes mencionas ahí? ¿Están ya en nuestro? Casi todos... Eh... Creo que tengo alguno que no... Porque... Tengo alguno que no sé si es que yo tengo mal instalado en mi ordenador... Bueno... Necesito ver si... El problema soy yo... O el problema es... ExtraCMateModules... Necesito sentarme con Aleix un rato... Y... Y... Y que me diga... Si lo he hecho mal... O... No es que realmente está... 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 ¿Nas preguntas? Hay unas preguntas... Vale... A ver... Aplausos... 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 Aplausos...